Este es un primer approach, un primer acercamiento que hacemos con el proyecto. Tenemos expectativas de ir avanzando antes del fin de año. Y si Dios quiere, bueno, presentarlo al gobierno y ver la posibilidad de incorporar este proyecto dentro de lo que es el plan estratégico de la ciudad. Si tuviera que describir el proyecto y me preguntaran qué es el proyecto, otro diría que es un polo tecnológico. O sea, para que se entienda bien, es un polo tecnológico. Pero está pensado de una manera innovadora. O sea, tiene ciertas formas de funcionamiento dentro de la idea que fueron respetadas por los arquitectos también, que lo que hace es que sea algo bastante innovador dentro de lo que es, por lo menos Latinoamérica, como lo estamos planteando. Y el espacio en particular, creemos que es... Me encantaría que esto lo responda a uno de los arquitectos. El espacio en particular creemos que, en primer lugar, que son los galpones de la estación Belgrano, aledaños, creemos que es una recuperación de un espacio que en un momento fue lo que le dio vigor a la ciudad, lo que incorporó a la ciudad dentro del país, que hoy están abandonados y creemos que eso mismo se puede volver a lograr, volver a incorporar a Santa Fe, ya no con el país, sino con el mundo, exportando servicios de tecnología de ese lugar. Y como mejor cuestión, no solo exportando, sino generando productos, que es algo que en Argentina solo ocurre en Buenos Aires. Cuando digo productos es inventar Uber, inventar Airbnb, inventar YouTube. Bueno, eso puede ocurrir acá también. Lo que pasa es que hay que todavía generar ese contexto. Hoy Santa Fe tiene una capacidad instalada de aproximadamente 600 recursos, fuera y dentro del clúster. Y bueno, con este proyecto estamos buscando llevar esos 600 recursos, no solo incorporándolos dentro del mismo espacio físico, sino también operando de una manera en común a 3.000 recursos. En economía hay algo que se llama la generación indirecta de empleo, que es que cuando vos generás un empleo genuino en una sociedad, generás indirectamente un montón de otros empleos de manera indirecta. Y vale la redundancia, ¿no? En este caso, el proyecto tiene un potencial de 18.000 puestos de trabajo. Porque ese lugar está equidistante a las universidades. Cuando uno hablaba de este tipo de proyectos, no de este tipo de proyectos, sino de una fábrica, por ejemplo, uno ponía la fábrica fuera de la ciudad porque la fábrica contaminaba, ponían combis que iban hasta la fábrica y demás. Este tipo de proyectos son urbanos. Las personas que desarrollan este tipo de cosas y que generan más trabajo, este tipo de mundo, requiere estar incorporado dentro del urbano. Y sobre todo que muchos de los recursos que trabajan en este tipo de proyectos están aún en la universidad, tienen que estar en contacto con la universidad, tienen que estar en contacto con la sociedad. Y ese lugar en particular es un corredor bioceánico, o sea, une los océanos. O sea, venís de Rosario o Buenos Aires, tenés que pasar por ahí, vas a Entre Ríos. Está totalmente integrado a la sociedad de manera logística. Y nuestra idea justamente es aprovechar eso, potenciarlo y generar lo que no te dije, que es un modelo de desarrollo. O sea, generar un nuevo modelo de desarrollo, que Santa Fe pueda existir en el mundo por otras razones y existir fuerte. ¿Por qué creo? Porque existen universidades como la UTN, como la UNL, como la Católica, en distintos aspectos, o existen un montón de institutos privados, nuevos planes que hoy se están incorporando a nivel nacional. Y hoy es un momento que los tres estados están alineados en esto, nacional, provincia y municipio, y todos creen que se va hacia ahí. Bueno, Santa Fe tiene la oportunidad.